Amad a vuestros enemigos. Probablemente de todas las frases y de todas las enseñanzas de Jesucristo, sea esta una de las más difíciles. ¿Cómo voy a querer yo? ¿Cómo voy a amar a aquel que ha destruido mi vida? ¿A aquel que no me quiere bien? ¿A aquel que ha roto mi familia o que me ha arruinado? Es decir, a mis enemigos. Y Jesús dice, amad a vuestros enemigos. No solamente améis a los que os quieren, a los que os tratan bien, a los que son encantadores, fantásticos. Claro, en primer lugar, tenemos que pensar que todos tenemos enemigos. Todos tenemos personas que de algún modo de otro, cuando no los tenemos, no los inventamos. Porque si no es el partido político de enfrente, es el vecino del cuarto, o es una persona que pienso que me está haciendo daño. Y esas personas que nos hacen daño, bueno, pues puede ser que algunos lo hagan con mala voluntad, con mala intención, conscientemente, aunque no podríamos juzgar de lo interno. Esas personas que nos hacen daño, a veces, son utilizadas por Dios como instrumentos para crecer en mansedumbre, para crecer en santidad. Dios les sirve muchas veces del mal que nos hacen los demás para hacer una historia de salvación, una historia de vida sobrenatural dentro de cada uno de nosotros. Y por eso, fijaos que, viendo como Jesucristo, en la cruz, a aquellos que le habían clavado las muñecas, que le habían taladrado, que le habían escupido, oraba por ellos y decía, padre, perdónales, porque no sabe lo que hace. Porque amar a los enemigos no es decir, que bien me caes, voy a estar contigo mucho tiempo. No, amar a los enemigos significa, primero, renunciar a la venganza y, por tanto, no hacerle el daño que él te ha hecho a ti. Eso ya es un modo de empezar a amar. Renunciar a la venganza, renunciar a, no a la justicia, pero sí a la venganza. Y, por supuesto, de algún modo, pues pedir por ellos, en el sentido del Señor, pues que se convierta en su corazón, que no sigan destrozando a más gente, que no, bueno, pues que en definitiva, Señor, que yo no les desee el mal. A veces la gran batalla está en nuestro corazón cuando alguien que nos ha hecho mucho daño, alguien que nos ha herido, bueno, pues inmediatamente dice, bueno, pues no le voy a hacer nada, pero ojalá que se pudra en el infierno, ojalá que le pase lo peor. Y dices, no, tampoco. Si es que la perfección del amor consiste en no solamente amar a los que nos hacen bien. Dios nos ama a todos nosotros y le hemos hecho mal, le hemos dejado de lado, le hemos abandonado. Y cómo puedo pedir yo, Señor, perdóname y ámame, si yo no soy capaz ni de perdonar ni de amar a los que han hecho eso conmigo, cuando yo lo he hecho contigo. Y por eso Jesús decía, perdona nuestras ofensas, pues nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el perdón es un modo de amor, porque el amor cristiano es un amor perdonador. No es un amor que va aguardando agravios, ofensas, que cuando tiene la más mínima oportunidad, la devuelve y más gorda si puede, si no, no. Amamos con ser, evidentemente nos evitamos que nos vuelvan a hacer daño, no somos tontos, pero saber amar al enemigo significa no ser como ellos, significa no entrar en la espiral de la violencia y de la amargura y pedir para que su razón se convierta y no haga más daño. Gracias.